¿Cómo están? El lunes 31 de julio de 2023 se acaba este julio. Hay que hacer un meme aquí, ¿cómo se va Julio? Esa es la pregunta. Julio Iglesias, ese meme tradicional. Estamos con el lunes en nuestro programa Política para Adultos. Pepe, la palabra de moda de la última 24 horas es vergüenza. Un senador socialista, Juan Luis Cato, dice me da vergüenza defender al gobierno. La oposición ahora durante el día de hoy, esta mañana, dice es una vergüenza que se diga que los problemas de corrupción, como lo definió el propio ministro de Justicia, tengan que ver por falta de capacitación de los cuadros nuevos que han llegado al gobierno. ¿Qué piensas tú, Pepe? ¿La palabra vergüenza te representa o no? No, no me representa para nada. Los términos, mira, la moralización de la política nunca me ha representado. La idea de que hay almas buenas y almas malas. La idea de que el mal está en determinado lugar, yo, mi larga experiencia me dice que el mal está repartido estadísticamente, que no hay buenos ni malos y que a los malos hay que combatirlos ahí donde están. Y vergüenza me daría si no hay condena, si no hay reacción. Mira, a mí una vergüenza, esto no es, yo fui diplomático, pero no tengo instrucción de seguir siéndolo. Entonces, yo fui a Argentina hace un tiempo a un debate, a participar en un seminario, y estaban los representantes de las campañas principales, eran las primarias que después ganó Macri, me acuerdo. Y fíjate que no hubo ni una sola palabra en los programas de los tres candidatos que presentaron sobre corrupción. Y yo le hice esa observación después. Y por supuesto no me contestaron. Y después el que me había invitado me dice, mira, si el problema es que están todos acomodados a la situación de corrupción. El que paga la coima, el que la cobra, el que recibe parte de lo que fue pagado, en fin. Y a mí me daría vergüenza que nosotros llegáramos a esa a esa circunstancia, en que no nos indignara la corrupción. Yo saludo, fíjate que en la en la encuesta CEP hubiera un sobresalto en materia de las prioridades y apareciera la corrupción de nuevo como un tema serio, porque lo peor que le puede pasar al país, al gobierno, a la política en general, es que la naturalicemos, naturalicemos, que no nos acostumbremos a ella. Pero yo me alejo de estos dramatismos, así son buenas cuñas para contentar a la opinión pública, pero en realidad la política no es cuestión de vergüenza y de orgullo. Es cuestión de decisiones, es cuestión de decidirse a combatirla ahí donde ocurra. Porque hoy día te ocurre aquí, mañana te ocurre allá. Si no, pregúntale a Peñalillo, que pensó que el escándalo iba a matar a la oposición y iba a fortalecer al gobierno y terminó saliendo, ¿te fijas ahí? Por lo tanto... La bomba reventó en las manos, claro. Exactamente. Y además, fíjate que cuando ocurren estas cosas, hay unos ingenuos que dicen R.D. es el perjudicado. Primero, la gente no distingue entre R.D., Convergencia, Demase. Algunos distinguen que es el Frente Amplio, otros no distinguen desde todo el gobierno, y la mayoría no distingue toda la política. Y al final, entonces... Que se vayan todos. La gente termina avergonzada de la política y de los políticos. Jaime, ¿cómo lo ves tú? Bueno, ya no puedo decir qué vergüenza está bien. No, comparto con Pepe que a veces nosotros estamos también en un momento en el que pareciera que ser oposición o ser gobierno, son frases altisonantes. Y eso es un error. O sea, sí, después del discurso de 3 horas 13 que dio el presidente de la República en junio, salió el diputado Vinter, ¿se acuerdan? Y dijo que era un líder espiritual. Bueno, envejeció súper mal esa frase, ¿no? Claro, no peor que la frase que tenía valores morales superiores, la de Jackson. Lo que sí me pasa es que en estos últimos días, escuchar primero al ministro Cordero es como escuchar al abogado personal del gobierno, en vez del ministro de justicia. Segunda cosa es que, en vez de preocuparse, por ejemplo, el ministro Cordero, de por qué se siguen cometiendo delitos desde las cárceles, cosa que tiene que ver con él, que tiene que ver con la gendarmería, y de cómo se acciona el botón, digamos, que permite que no haya más celular o más señal de celular dentro de las cárceles, está preocupado de dar discusiones administrativas, que está bien, él es un experto de derecho administrativo, y por tanto, no puede tampoco verse toda la vida a partir de eso, pretendiendo como bajarle el perfil a algo. O sea, cuando el ministro sale ayer y dice, sería bueno que todos los funcionarios cursaran algo de derecho administrativo, se da cuenta que en el pasado se hizo, o sea, en el gabinete que yo tenía, yo lo entré directo, digamos, o sea, en marzo, pero sí se hizo ese curso, y las personas que trabajaban conmigo también lo tenían que hacer, y resulta que, después de lo que dice el ministro, ayer, hoy día, se da cuenta que este gobierno rechazó dos veces hacer el curso. Como en esta lógica de, aquí las sabemos todas, entonces no es necesario ni siquiera que nos vengan a enseñar la Contraloría. Y si uno lo piensa en el mundo privado, cualquier pega en el mundo privado requiere un periodo de inducción, y eso requiere entonces una formalización de saber cuáles son las reglas internas, cómo es la práctica, cómo son los usos y costumbres. Cuando uno entra al Congreso, si bien no había formalmente una inducción que entregara el Congreso como tal, ahora sí lo hacen, de hecho. Uno sí se preocupaba, y los partidos y las bancadas se preocupaban, de decirte, oye, mira, ya la Constitución es una cosa, pero la formación de la ley, para quienes no somos abogados, es una cuestión relevante. ¿Cuál es el ir y venir? Las indicaciones, el reglamento, la ley orgánica del Congreso, el funcionamiento, bueno, eso mínimo básico, pareciera que aquí no fue ni siquiera visto como algo necesario. Pero lo segundo que me preocupa más es pensar que porque no tomaron el curso de la Contraloría, entonces así se excusa a que unos se disfrazaran de fundación para robarlo al Estado. O sea, no se requiere un curso de capacitación que te diga no te disfrazarás de fundación para desviar los fondos de los campamentos. Entonces ahí es donde parece que hay una línea de lo que está diciendo el ministro Cordero, pero que voy a ponerme en la mejor posición de lo que está diciendo. Es cierto, las personas que ingresan al Estado tienen que conocer los alcances del estatuto administrativo y por tanto del derecho administrativo, cómo se hacen las compras, etcétera. Está bien, pero eso no significa que tengamos que concentrarnos en ello o exculpar a alguien que haya corrompido el Estado porque no tomó el curso. Entonces, bueno, yo creo que también a eso va un poco la oposición. A lo mejor no tomaron el curso, pero la Universidad de la Vida a veces es bien eficaz porque sabían hasta qué monto había que hacer los contratos para que la Contraloría pudiera o no pudiera avisarlo. O sea, había un cierto know-how de cómo era la cosa. No parecía tan amateur, digamos. Y Pepe, lo que pasa es que cuando el ministro dice aquí faltó capacitación, el tema de la capacitación del cursillo previo suena a clases de ética, ¿no? Es como decir ya, ok, a los señores, a los empresarios clases de ética y entonces ley de delito a los empresarios, ¿no? Esta ley penal, digamos, para empresas. Y luego, ¿aquí no sería entonces la solución subir las penas por la corrupción? ¿Qué pasa con la corrupción? ¿La corrupción se penaliza electoralmente? ¿La corrupción se penaliza jurídicamente? ¿No habrá que hacer una especie de una ley como se hizo para los empresarios? ¿Hacer una ley para los políticos para que vayan presos? Bueno, nosotros mismos participamos en una ley que facilitó el castigo al cohecho. Porque el problema que tenía el cohecho es que había que demostrar la contrapartida. Es decir, lo que tú habías entregado a cambio de... Y hoy día no es necesario demostrarlo. Porque el vínculo está hecho. Si te pagaron, era muy difícil demostrar la contrapartida. Porque, claro, tú puedes decir, no sé, yo hice lo que iba a hacer. Y, claro, lo otro fue un añadido, digamos. El dinero que recibí, el paquete con dinero que recibí fue un añadido. Pero no. Ahora, la sola entrega del paquete de dinero constituye al mismo tiempo soborno y al mismo tiempo cohecho. Sí, el punto no son... Nosotros acostumbramos siempre a pensar en las penas. Y no a aplicar las penas existentes. Felizmente, además de decir lo que dijo Cordero, yo estaba ahí además, escuchándolo en directo, dijo que era corrupción el caso Democracia Viva. Y lo dijo categóricamente. Lo dijo el ministro de Justicia. De alguna manera, quizás se arriesgó en el sentido de que anticipó un juicio. Pero dijo que incluso si la justicia no consideraba que fuera delito, él juzgaba eso como corrupción. Y detalló las cinco faltas a la ética que son bien evidentes y que por lo demás las hemos dicho aquí mismo. Y yo lo insisto. Lo que yo creo es que la corrupción, corrupción, si no tiene castigo, genera un contexto muy distinto que si tiene castigo. Ahora, felizmente, estamos aún en Chile con un castigo social fuerte. Si no, pregúntale cómo se siente la diputada Pérez volviendo al Congreso. Hay otros lugares donde un presidente recibe un macerati y lo exhibe orgulloso a alta velocidad por las carreteras. Aquí, el ministro que recibe un caballo tiene que renunciar. Claro. Así es. Yo espero que eso siga. Aquí, de nuevo, no soy abogado, así que me pongo al tiro todos los parches de la ría, pero el delito de corrupción entre particulares es relativamente nuevo en nuestro ordenamiento jurídico. Tiene que tener unos cuatro años. Antes, el sobornico hecho era exclusivamente hacia funcionarios públicos. O sea, podía sobornar a una persona privada, pero quien lo recibía tenía que ser un funcionario público. Entonces, hay una sanción ahí que estaba dada por el hecho de tener a su cargo dinero que es del Estado de Chile. Así como los funcionarios públicos tienen un estándar más alto de exigencia, digamos, en materias penales. O sea, es un agravante por la posición en la que tienen, por ejemplo, en el delito de tortura y una serie de otras cosas más. Aquí ya existía esa corrupción en el Estado para el aparato público. Y el de privado es algo relativamente nuevo y como bien dices tú ahora, Eduardo, se acaba como de subir las penas en materia de presa. Ahora, yo sí creo que es necesario que quede claro cuáles son las sanciones a las cuales se acerca una persona que trabaja en el Estado cuando corrompe al Estado. De todas maneras. Y tiene que ser sanciones ejemplares, evidentemente, porque no puede ser que pase piola, digamos. O sea, yo hago estas cosas y en verdad no me van a pillar porque no van a tener cómo ver esa contraprestación que decía Pepe. Entonces, sí, yo creo que ahí falta una pega adicional de quizás es simplificar, ni siquiera es agrandar, sino que es simplificar cuál es la normativa que van a tener los funcionarios públicos al respecto y cuál es la pena asociada. Jaime, no sé si tuviste la tercera el fin de semana. Tengo una pregunta para ti con esto y después tengo otra para Pepe. Pero, viste que te presentaba un artículo de la tercera como el mejor amigo del presidente Boric en la derecha, no sé si lo leíste, que comían juntos con la señora, fin de semana y qué sé yo, y por eso que eso, la tercera del artículo es que eso se quebró y que eso se rompió, que fue muy conversado igual, o sea, fue como que terminamos pero terminamos en buena y los dos terminamos. No sé qué, esto dejando con la UDI y con el gobierno, digamos. ¿Qué opinión tienes de eso tú? A ver, lo primero, yo efectivamente tengo una buena y fluida relación con el presidente Boric, la tengo hace muchos años atrás por de pronto, porque nos llevábamos bien en el Congreso, porque nos conocimos un poquito antes de eso, yo también fui presidente de federaciones de estudiantes, solo que soy cinco años más viejo que quienes hoy día están en el cargo y por tanto me tocaba ser contraparte de ello, sobre todo en el primer periodo cuando entraron y una de las principales reformas tenía que ver con educación, entonces era parte de ese debate. Hicimos además cierta amistad después de estar durante un año y medio juntos en una radio donde conversábamos todos los lunes, así que conozco, digamos, sus argumentos, conoce los míos, sin escondernos la pelota que es algo que es importante. Y yo sigo teniendo una relación con él, sigo conversando con él, pensamos distinto en prácticamente todo, salvo los gustos musicales, pero todo lo más diferimos, lo cual no implica que uno no pueda hacer, o al revés, implica que uno pueda hacer una crítica que sea mejor tomada de hecho, porque no es una crítica con el ánimo de un buen chileno de sacarle la mugre, sino que es una crítica de decir, oye, ojo con esto, esto es un error, esto acá, esto se lee aquí, esto se lee allá. Lo que sí pasa es que dentro de la UDI con quien también tenía una interlocución bastante directa era con Javier Macaya y yo te diría que un primer momento en el cual eso empieza a atrizarse es cuando después de haber firmado el acuerdo de este nuevo proceso constituyente, que fue muy costoso para Javier Macaya y particularmente para Chile Vamos, obviamente que se lo hizo ver el Partido Republicano y otras personas, no solamente ellos, a los poquitos días después se hace el indulto y eso sí que fue, hay una pequeña, o sea, más que una pequeña, eso fue una atrizadura importante, porque ahí hay un grado como de desconfianza, es como oye, permitimos esto que era necesario en donde el gobierno terminaba como con una mejor posición que la misma oposición y resulta que después comillas el pago fue a través de un indulto a la violencia octubrista que es obviamente inaceptable. Entonces, hoy día sí hay una relación que está mucho más tensa, yo no sé si el presidente Boric ha hablado o no con Javier Macaya en estos últimos días, entiendo que igual algunas conversaciones han tenido, pero veo que está muy difícil y está difícil porque fue el propio presidente que lo dijimos acá, ¿no? Que pasó de ser presidente Boric a hablar como el diputado Boric y después ya de eso entendió que tenía que bajar un par de de grado de de tensión y la pregunta es qué es lo que va a ocurrir entonces con este comillas pacto fiscal que iba a ser hoy día pero se aplazó que me impresiona es que el ministro Marcel cada vez que tiene la opción más bien emplaza a la oposición, es decir, la critica muy fuertemente como si ese fuera un mecanismo por el cual pueda culpar después a la oposición de no querer hacer lo que él quiera misma fórmula que está haciendo además la ministra Jara con la reforma de pensiones y si esa es la lógica que quiere seguir el gobierno para la reforma para lo que queda de este año yo veo súper difícil que esa tensión pueda aplacarse digamos entonces y una última cosa Eduardo porque hay alguna gente que malintencionadamente leyó una frase de ese reportaje que decía algo así como dar vuelta a la página y citaba así como el acuerdo Lagos, Longuey y Rayot de partida nadie ha dicho eso nadie ha dicho dar vuelta a la página segundo nadie podría llegar a entender que dar vuelta a la página significa impunidad nunca jamás aquí precisamente como lo dijo Pepe y lo hemos dicho nosotros cien veces lo que tiene que hacerse para recuperar la confianza en el sistema político en las fundaciones y la sociedad civil es precisamente que no haya impunidad es separar lo bueno de lo malo es aquellos que se disfrazaron de sociedad civil es a ellos castigarlos evidentemente y a dar mayores necesidades de transparencia y rendición de cuentas entonces hay una relación más tensa sin lugar a duda en eso ha contribuido por supuesto mucho el propio gobierno con sus palabras y también la oposición en varios sentidos y yo preferiría en eso que en vez de seguir subiendo el nivel de tensión más bien hoy día hubiera la responsabilidad y la discusión dentro del Congreso ¿tú cómo ves la cosa? ¿tú conoces bien al presidente también? también fueron colegas ahí siempre existen esa reportaje de prensa donde ustedes almorzaban juntos se prestaban libros en fin y tú dijiste el otro día en un programa que no estaba yo que tú decías el presidente no va a salir bien de esta te refería a todo este problema de corrupción y nos damos cuenta que esto está dañándolo todo o sea esto probablemente va a impedir un acuerdo tributario para que seamos bien franco política para adultos digamos entre adultos yo creo que es muy difícil que prospere un acuerdo tributario con el que quiere el ministro de Hacienda y en parte es por esto mismo por estos escándalos ¿cómo sale el gobierno aquí Pepe? bueno allanándose a acuerdos más diferentes de lo que esperaba respecto de su diseño original es decir los kilómetros que tiene que recorrer el gobierno para lograr algo en materia tributaria van a ser mayores que los que iba a recorrer por supuesto al inicio del mandato pasado antes del plebiscito de salida cada vez se va haciendo mayor el recorrido exigido porque por dos cosas primero porque la oposición pasa el tiempo y comienza a oponerse más y es natural que así sea y segundo porque la disociación de su programa respecto de la sociedad empieza a crecer entonces lo que tiene que recorrer ahora por ejemplo para llegar a acuerdos en pensiones es mayor que lo que tenía que recorrer antes y si tú comparas con lo que tuvo que recorrer Bachelet que fracasó porque la oposición y el Frente Amplio que entonces eran solo tres diputados votaron en contra luego fracasó el acuerdo que llegamos con el presidente Piñera porque el Senado la oposición de entonces hoy día el gobierno decía o los seis puntos para solidaridad o nada imagínate quién puede sostener eso hoy día y por lo tanto el gobierno tiene que allanarse a que el acuerdo va a estar detrás de lo que habíamos hecho con el presidente Piñera es decir no va a ser tres y tres puntos va a ser todavía más para capitalización individual y no quiero pautear el acuerdo pero quiero decir que va a estar detrás de ese acuerdo y por eso yo decía el otro día cuán arrepentido habrá de estar el presidente y los suyos de no haber dado curso a esa reforma porque las reformas siempre se hacen sobre reforma y o imagínate la derecha que se opuso en 2017 a extender los seis puntos adicionales eran en el caso eran cuatro y dos cuatro para capitalización individual y dos para solidaridad entre mujeres y hombres y un poquito para solidaridad intergeneracional no modificaban nada el panorama del conjunto del sistema de AFP y y bueno luego lo que hizo Piñera era mucho más progresista de lo que había fracasado con Bachelet pero el contexto va cambiando imagínate tú que hubiéramos aprobado ya no con Bachelet hubiéramos aprobado con Piñera bueno ya habrían pasado los cinco años de gradualidad y estaríamos entonces mira déjame decirte tendríamos un organismo público administrando la cotización adicional los seis puntos de cotización adicional ya relativamente consolidado después de cinco años de gestión habría aprobado su fuerza estaría en condiciones de competir mejor con el sistema privado luego tendríamos seis puntos de cotización adicional por lo tanto la perspectiva de pensiones futuras mucho mejor imagínate en ese contexto el significado que tendría la PGU o sea sería ya y eso por puro maximalismo por puro infantilismo revolucionario o reaccionario cuando tú dices que o hacen todo lo que yo quiero yo le dije un día en un discurso a Boris que había votado había sido el único diputado que votó en contra no sé si te acuerdas tú Jaime de la ley que mejoraba las condiciones laborales y sociales del empleo doméstico estaban todos los sindicatos arriba festejando porque era una cosa muy importante y Gabriel Boris votó en contra porque iba a votar en contra mientras no se establecieran idénticos derechos para ellas que para el conjunto de los trabajadores de Chile y yo le dije que yo nunca me iba a negar a subir dos peldaños de la escalera sobre texto de no llegar a la cima te quiero decir que pocos meses más tarde él aprobó un proyecto de ley diciendo no es exactamente lo que yo quiero pero es un avance importante yo crucé corriendo el hemiciclo para ir a abrazarlo y para decirle has madurado pero lo que te quiero decir es que es que es obvio que tú tienes que aquilatar las condiciones de tu contexto y siempre pensar que tienes que avanzar y si avanzas dos pasos en lugar de los diez que quisieras bueno si después hay condiciones para volver a discutir el piso de la discusión es otro y habrás avanzado en la resolución del problema pero pero hay políticos y partidos que prefieren no resolver parcialmente los problemas para para mantener la bandera desplegada es como la constitución en síntesis claro diciendo mira si va a haber una constitución más o menos mejor mantengamos la bandera de la nueva constitución claro ya se están restando o sea tú dices que así como van las cosas todo indica que la reforma Marcel o a lo mejor ya definitivamente va a ser más de más de derecha que la de Piñera bueno de todas maneras o sea yo creo que la la cuestión recaudatoria va a ser aquello en lo que hay relativo consenso que son las políticas de reducción de la evasión y a la evolución y genera según el gobierno 1,6 o algo y eso básicamente y en pensiones y en pensiones la reforma va a estar estrictamente vinculada al mejoramiento de la pensión garantizada universal claro o sea en las dos en la tributaria y en la y en la previsional ve exactamente lo mismo oye bueno eso lo vamos a conocer mañana de hecho el pacto fiscal entre el día y mañana vamos a conocer las características probablemente lo vamos a a a comentar en el capítulo próximo del día lunes donde además les recuerdo que vamos a estar en vivo en Soco así es que muy entretenido como nos ha tocado en otras oportunidades nos encontramos la próxima va a ser en vivo y en directo en carne y hueso así es que Pepe muchas gracias de nuevo por otro Política para Adultos yo venía preparado para hablar de la CEP y de la CACEN pero veo que la pasamos la pasamos de largo en todo caso las damos las damos por vista pero pero me interesa ver en un párrafo que el país que nos retrata la CEP es un país angustiado y acosado por la delincuencia y la inseguridad al punto de estar disponible a sacrificar otros bienes libertad seguridad social en fin nunca había llegado tan alto la demanda de orden y seguridad en la sociedad chilena y sin embargo yo discrepo mucho de aquellos que dicen que hubo un viraje a la derecha o un viraje conservador por primero porque en materia valórica se mantienen los números iguales en la CEPA se la pregunta por el aborto y el mismo 19% dice que hay que prohibirlo bajo todo evento el 30% quiere liberarlo en cualquier condición y la mitad está de acuerdo con que se le permita en condiciones especiales y luego los números de autoidentificación política la izquierda sigue en los mismos números 19% la derecha subió levemente se movía en torno a 15 16 están 19 y el 36% se sitúa en el centro y el 25% no se sitúa en ese eje es decir el país está angustiado y puso como prioridad uno la demanda de un gobierno firme que encare el problema de inseguridad pero sigue siendo liberal no se ha movido para nada en esa materia y sigue siendo fundamentalmente centrista sigue privilegiando y demandando líderes que quieren que están dispuestos a ceder en sus posiciones para construir acuerdos y bueno por lo mismo si el gobierno sabe leer eso y si los líderes opositores saben leerlo en verdad tú sabes que no es inexorable pero pero ya van cuatro elecciones seguidas en que gana la oposición y si el gobierno quiere a lo menos intentar romper tener esa tendencia histórica tiene que hacerse cargo del chile que retrata la CEP si no no tiene vuelta solamente una reflexión final no solo la CEP porque ya lo dijo lo dijo Pepe salvo decir que los primeros cinco mejor valorados en la CEP cuatro son de derecha tres alcaldes una alcaldesa dos alcaldes el gobernador de la región metropolitana y el expresidente Piñera luego la pobreza solamente muy breve la rebaja de 10,7 a 6,5 se debe mayoritariamente a dos políticas sociales una como es el IFE laboral y la segunda la PGU precisamente pero hay un problema y es que el 63% de los ingresos del 20% del primer quintil del 20% de menos recursos proviene de subsidios y no de ingresos monetarios es decir ingresos autónomos por tanto la pega que hay que hacer ahí tiene que ver con más y mejores empleos la pega que hay que hacer entonces es focalización dos cosas que están muy relacionadas con esa parte del capitalismo que el presidente dice que quiere derrocar y lo hay que hacer lo que hay que hacer es exactamente lo contrario es decir para que haya más innovación mejor inversión mejores empleos mejor posibilidad de creación y emprendimiento y pymes etc esa es la parte de ese mayor capitalismo que si se necesita que es relevante particularmente para esos segmentos más vulnerables de la población claro porque respecto de 2017 Eduardo la conclusión de la CACEN es que el país es más pobre es decir los chilenos somos más pobres pero tenemos menos pobreza claro menos pobreza extrema o menos pobreza dura pero el ingreso el ingreso total contando los subsidios y todo el ingreso por hogar es dos lucas menos que en 2017 y sin embargo hay menos pobres justamente por la focalización en los adultos mayores y en los trabajadores de bajo ingreso así es oye muy interesante estamos hiper pasados en el tiempo pero creo que valía la pena dedicarle un poquito más unos minutos más a estas dos encuestas que efectivamente tuvimos la semana pasada y que suelen marcar mucho la agenda gracias Pepe gracias Jaime nos vemos lunes en Soco vale nos vemos chau chau hasta luego El Líbero la realidad como no la habías visto haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Líbero